¡Hola a todos! Somos Marisa y Elena, las actuales Vigilantes del Monumento Natural Todas las Fuentes de León, y les damos la bienvenida a nuestro nuevo canal de YouTube. Un nuevo proyecto en el que nos hemos embarcado con la intención de dar a conocer un poquito más el lugar en el que nos encontramos. Además, continuaremos con la publicación en nuestras redes sociales tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Pero nos unimos a este nuevo portal, a este nuevo canal, para hacerlo mucho más extensivo a todo el mundo y que puedan disfrutar de este espacio tan emblemático a través de sus pantallas. Este espacio protegido fue declarado Monumento Natural en el 2001, al albercar en él cavidades de gran valor geológico e interés arqueológico a nivel internacional. En nuestro canal les iremos desplazando periódicamente nuestra oficina, al aire libre, la gran biodiversidad que nos rodea. Les hablaremos de flora, de fauna, e incluso subiremos al castillo a vista de pajar. No debemos dejar atrás y queremos destacar los campos de trabajo, las campañas de arqueología realizadas en el Monumento Natural desde el 2001. Este año atípico haremos un pequeño campo de trabajo donde les explicaremos, les mostraremos cómo trabajamos en las cavidades. ¿Quieren conocer un poquito más de este espacio? Pues no duden en suscribirse y seguirnos en nuestro canal. ¡Les esperamos! ¡Suscríbete al canal!